Pese a tener el brazalete electrónico en su pie izquierdo, este sujeto conocido como Osuna se portó mal con su conviviente en el interior de su casa en la perimetral. Supuestamente discutió con ella y al llenarse de iras, agarró un arma blanca para agredirla. Cuando la policía fue alertada, el sospechoso se dio a la fuga y gracias al dispositivo lo ubicaron en Durán. ¡Bien tapiñadito! Pudimos entrevistarnos con la víctima que presentaba una apuñalada en la parte de la espalda. Aparentemente profunda. Posteriormente ella pide auxilio, llega la policía y comienzan a hacer una persecución y un rastreo a fin de ubicarlo. Como el señor tenía dispositivo electrónico, a través del GPS se pudo lograr ubicarlo en Durán y es ahí donde se procede la captura de esta ciudad. Ya en la unidad judicial de flagrancia, esposado, fue puesto órdenes del fiscal González. Al verificar en el sistema se constató que le falta poquito para estar libre. Por tal motivo, la mujer prefirió dar un paso atrás para no perjudicarlo. Según ella, las heridas que tienen las ciudadanas es la herida de la espalda. También tiene golpes y hematomas en el rostro. Sin embargo, el médico ha podido establecer una incapacidad física de 8 a 10 días. Como el asunto ya fue puesto a órdenes de la autoridad de turno, se programó la audiencia donde el juez dará la última palabra. Sobre este caso, Alex Vargas, Noticiero 1.